Cuando se hace un cambio de gobierno, lo que se trata y lo que se ha tratado por parte de nuestro presidente es dar un relanzamiento a la legislatura en este último tramo de los dos años que quedan por delante. Evidentemente, los consejeros que han entrado nuevos con competencias se van a encontrar con un trabajo muy eficaz hecho por sus antecesores y yo creo que les van a ayudar a los que entran nuevos para hacer una excelente labor. Lo que sí es evidente y lo que sí está claro es que esta remodelación del gobierno lo que se ha hecho es por un único fin que es el bien de Andalucía y esa es la clave. Por eso lo hace Juanma Moreno esta modificación, para mejorar los servicios públicos, para mejorar la gestión que se está llevando a cabo y para que esa mejora vaya a que ello redunde en todas las andaluces y todos los andaluces. Detrás de una remodelación de este tipo no hay unos criterios políticos, no hay criterios territoriales, no hay criterios de equilibrio dentro del partido. Esto se hace por mejorar esa gestión. Tenemos ejemplos de crisis de gobierno que hay en el gobierno de la nación donde ministros que están apuntados por la corrupción, ministros que están apuntados por su ineficacia, por realmente no saber muy bien a qué se dedican algunos ministros del gobierno de Pedro Sánchez que son cesados y nombrados de una manera automática sin que eso signifique nada, sin que eso beneficie a nadie y sin que eso redunde en una mejora gestión para la sociedad. Yo creo que lo que ha hecho Juanma Moreno es un relanzamiento de sus propias políticas, un relanzamiento de un gobierno sólido, un gobierno que está haciendo las cosas bien, que está haciendo las cosas por el beneficio de los andaluces y estoy convencido que los nuevos consejeros y aquellos que han cambiado de competencia van a hacer una excelente labor como han hecho hasta ahora y que esa labor se va a ver reflejada en un mayor desarrollo para Andalucía desde el punto de vista económico y por supuesto desde un punto de vista social.